Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en nuestras clases de Aquafitness. Niñas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Felices! Estamos aquí disfrutando con estos calores del agua. Y les quiero contar que el agua es 800 veces más densa que el aire. Por lo tanto, correr la misma distancia en agua y en tierra quema mucho más calorías en agua. Protege sus articulaciones y además hace un montón de ejercicios. Hoy día vamos a trabajar solo cardio con la resistencia del agua. Venga y métase conmigo. ¡Estamos listos! Miren, vamos a empezar adelante y atrás. Los brazos adelante y atrás. ¡Eso! A este le voy a llamar con los lados. Muy bien. ¡Eso! Y empujo las manos. ¡Eso! Los pies van a seguir igual, niñas. Sigo igual. Lo único que voy a ir cambiando son las manos. ¿Sí? Las piernas siguen igual. Abro y cierro. Abro y cierro. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Acá están trabajando cardio y además pecho y espalda. Lina, ¿abro y cierro? ¡Eso! ¡Pero tus piernas adelante y detrás! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Abro y cierro! ¡Cuatro más! Abro y cierro. Abro cuatro más. ¿Se siente cierto? ¡Tres! ¡Uy! Un poquito más fuerte. Patada al frente. Brazo contrario. Patada. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acá tienen dos opciones. Hacer un pequeño salto o solo sin salto, pero más sentadas en el agua. Las dos formas trabajan cardio. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fuerza! ¡Una más! ¡Uno! ¡Eso! Arriba, arriba y uno. Pierna recta. Así me trabaja el abdomen. ¡Ono! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! Usted que está en la casa, suba esa pierna. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Y fuerza! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Lado a lado! ¡Uno más suave! ¡Uno más suave! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso como un tradicional ejercicio! ¡Eso! ¡Lado! ¡Muy bien! ¡Empulso! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso, niña! ¡Se siente! ¡Aceleramos un poquito! ¡No y rápido! ¡Miren! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Se siente el caldo, ¿cierto? ¡Uh! ¡Eso! ¡Lunciona! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y avanzo! ¡Uh! ¡Tres! ¡Avanzando! ¡Eso! ¡Se siente muy cansado! ¡Camina! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Vírculación frente! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Voy hacia atrás! ¡Muy bien! ¡Cuatro más! ¡Avanzo, niñas, de nuevo! ¡Avanzo! ¡Eso! ¡Empuja el agua! ¡Abro! ¡Suba su rodilla! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡En el lugar lo más rápido que pueda! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Más cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pierna arriba, niñas! ¡Uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Delente! ¡Muy bien! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Solo la rica! ¡Adelante y atrás! ¡Miren! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Siempre la misma! ¡Adelante! ¡Y en esta no estoy saltando! ¡O pueden saltar pequeños! ¡Eso lo decide usted! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Y con mi izquierda! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Vamos, niñas! ¡Eso! ¡¿Cómo se siente esa agua?! ¡Rica! ¡¿Cierto?! ¡Pesadita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Se siente un montón de piernas y cardio! ¡Muy bien! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno y uno, niñas! ¡Y con este! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo las niñas! ¡Buen trabajo de cardio! ¡Buen trabajo de abdominales! ¡Brazos! ¿Sintieron las piernas? ¡Súper bien! ¡Sí! ¿Sintieron los brazos? ¡Sí! ¿Sintieron el cardio? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Siguen! ¡Media hora más y nosotros nos vamos! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Gracias!